Desde inicios de año se habilitó en Cienfuegos esta moderna infraestructura destinada al hemodiálisis, en la que se ampliaron las capacidades de las terapias de reemplazo renal dialítico. Ha sido una estrategia gubernamental consolidar las alianzas entre la colaboración foránea y el sistema de salud para sostener cambios cualitativos en este proceder asistencial tan costoso. En la sostenibilidad estaba un segmento que era cambiar tecnología que tenía muchos años de explotación. Entonces aquí pudimos cambiar 20 riñones artificiales y es para el nuevo servicio del CEA que lo teníamos concebido como un nuevo servicio porque no iba a ser en el CEA. Pero después cuando se decidió que fuera adyacente lo que ustedes escucharon que va a ser el servicio más grande de Cuba para la cooperación internacional que es sur-sur pero también es norte-sur que tiene que tener el sentido que sin financiamiento externo no hay desarrollo posible. En este caso de la nefrología y del desarrollo de nuevas capacidades dialíticas en nueve servicios del país, en siete provincias fíjense que ninguno en La Habana. La Agencia Francesa para el Desarrollo, promotora de un crédito millonario para un proyecto de cooperación vinculado a la especialidad, ha sido una experiencia de trabajo conjunto imprescindible para dotar de equipamientos a varios de estos servicios en Cuba. Y además está el Fondo de Contravalor que beneficia al CEA que es gratuito, es un donativo y eso todo contribuye a que las relaciones entre el alma mater de la nefrología. En Cuba un 10% de la población tiene algún daño renal y ello constituye una preocupación para la comunidad médica. Este serio problema de salud hay que ir a la raíz y la raíz está en la atención primaria de salud, en lograr frenar la epidemia de crónicas no transmisibles y atender bien a los pacientes para que no tengan necesidad de diálisis y trasplante. Un programa de salud que tiene en Cienfuegos la evidencia de los esfuerzos gubernamentales y del sistema sanitario con el respaldo de la cooperación internacional. Mayelin del Sol, Notisur.